Buenos días, señora presidenta, señorías, señora ministra. En los últimos tiempos la veo un poco descentrada. Hace dos semanas quería convertir una proposición de ley de prestación de ingresos mínimos en un trabajo de estudio de seis meses. Y hoy nos trae un real decreto ley que han tenido que hacer de urgencia para deshacer los problemas que el desastre que tiene usted montado en el Ministerio de Empleo están causando. Estamos hablando de sus meteduras de patas en los últimos presupuestos generales del Estado y su pésima gestión de la lucha contra la pobreza y el desempleo en España. Han estado a punto de dejar en la calle a los más prestigiosos investigadores de la lucha contra el cáncer de nuestro país. Con esta ampliación de la contratación temporal de hasta cinco años ya no se van a tener que ir al paro, pero esto no es más que un parche. Tienen que abordar una apuesta clara, una apuesta seria contra la precariedad en la ciencia. Si en nuestro país hubiese una apuesta real por la ciencia y por la investigación, a nuestro Gobierno no le sonaría tan extraño que existan trabajadores con derechos en este sector. Además, no se recogió en los últimos presupuestos generales del Estado la reducción en el 20% de las cotizaciones de las empleadas del hogar. Permítame que generalicen las trabajadoras, debido a que la feminización de estos trabajos es más que evidente. Pues bien, esta medida se perdió en los últimos meses. La reducción del 20% se creó con el objetivo de que aflorase el empleo sumergido en las actividades de las trabajadoras del hogar, pero solamente dos de cada tres empleadas del hogar están hoy dadas de alta. Esto una ministra de Empleo, que no ha trabajado en su vida más que en la política, no lo entiende muy bien. Pero mi madre ha limpiado muchas casas a lo largo de su vida y sé muy bien de lo que le estoy hablando. Se comprometieron con los sindicatos a convertir esta reducción en una bonificación del 20% de la seguridad social, en vez de en una reducción para que no se perdiesen los cientos millones de euros que suponen estas medidas con lo necesario que es este dinero para nuestras pensiones. Pero aunque se comprometieron a ello, no lo han hecho. Igual que tampoco han hecho que las trabajadoras del hogar puedan cobrar la prestación por desempleo. ¿Por qué no lo han hecho? Pues porque cuando se trata de diálogo social y de garantizar derechos, ustedes siempre fallan. Les pido que además firmen el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores del hogar, que para garantizar derechos no quieren escuchar mucho a los organismos internacionales, pero para recortarlo no lo dudan ni un solo segundo. Bueno, voy a centrarme en el plan Prepara, otro de los desastres que quieren arreglar ahora con este Real Decreto Ley. En verano ustedes les quitaron a las personas desempleadas que no cobran ni un solo euro los miserables 400 euros que esta ayuda da para solamente seis meses a quienes han agotado todo tipo de prestaciones y que cumplen otros millón y medio de requisitos más. Señora Báñez, repite usted constantemente el maldito y cínico mantra de que la recuperación ha llegado, que es mejor tener cualquier empleo, que estar en paro y que un trabajo, permítame, señora presidenta, de mierda, es mejor que cualquier, que es la mejor política laboral. Pero mire, hace escasamente dos o tres días la EAPN ha publicado su informe AROPE, un informe que viene a contar la situación de pobreza que vive en este país. Un informe desgarrador que desvela que la pobreza afecta a más de 10 millones de personas en nuestro país, un número que ha ido subiendo en los últimos años pese a la supuesta recuperación, lo cual denota que la recuperación no se está cumpliendo en la mayoría de la ciudadanía de nuestro país. Pero desvela también que un 48% de las personas de nuestro país que están trabajando se encuentran, perdón, que están en situación de desempleo son pobres, que el 62% de las personas de nuestro país tienen dificultades para llegar a fin de mes o que un 14% son pobres. No le estoy hablando, señora Báñez, de cifras inertes. Le estoy hablando de personas. Personas que cuentan meticulosamente el dinero que les queda a final de mes para poder ir al supermercado. Personas que no pueden quitarse de la cabeza, que está llegando el frío y que no van a poder pagar la calefacción este invierno otra vez. Personas que tienen que acudir a sus mayores para que con sus pensiones les ayuden a tirar para adelante o que tienen que acudir a bancos de alimentos. Les estoy hablando de pobreza. De pobres en la cuarta economía de la zona euro. Estas personas a las que ustedes no están protegiendo son mi patria y ahí está la España que se rompe. Está bien que hayan recuperado el plan Prepara, pero en nuestro país hay más de dos millones de personas que están desempleadas y que no entran en su casa ni un solo euro. 26.000 personas prevé el plan Prepara que va a poder proteger. Esto significa un 1% de las personas desempleadas que no cobran ni un solo euro. Yo creo que habría que replanteárselo. ¿Podrían ustedes vivir con 400 euros durante seis meses? Pues bien, mientras esta gente hace auténticas barbaridades para poder seguir hacia adelante, ustedes se llenan sus propios bolsillos y los de sus amiguetes con sus cajas verde, con sus lezos, con sus acuamés, con sus casonos, con su brugal, con su burte o con su púnica. El desprecio que sienten ustedes por nuestro país, por las personas que peor lo están pasando, es notable. De la renta activa de inserción, en el año 2016 no se gastaron 229 millones de euros. Del programa de activación para el empleo no ejecutaron 222 millones de euros. Pero es que del propio plan Prepara no se gastaron 44 millones de euros. ¿Saben cuántas personas podrían haber cobrado el plan Prepara con ese dinero perdido? 206.518 personas, señora ministra. Bien, voy terminando. Déjense… Es significativo este dinero que pierde el Ministerio de Empleo para Ayudas Sociales. Y es significativo también que esta sea la cuarta vez que se tiene que convalidar un real decreto para volver a convalidar el plan Prepara. Déjense de miseria, señora ministra. Avancemos hacia un modelo social en el que el control de la pobreza, con medidas como sus carnes de pobre, la beneficiencia, las bolsas de alimentos o las bolsas de ropa queden relegados, dando pasos hacia la justicia social, hacia los derechos, hacia la igualdad de oportunidades y hacia la racionalidad económica. Dejen de ser patriotas de pulsera, sean patriotas de corazón. Trabajen por solucionar los problemas de este, nuestro país. Trabajar por España es trabajar por quienes menos tienen y amar a la patria es cuidar de nuestro pueblo. Muchas gracias.